Comienza el juicio a Alec Baldwin por homicidio involuntario. El actor se enfrenta a 18 meses de cárcel por la muerte de una mujer durante el rodaje de una película. Comienza el juicio contra Alec Baldwin por homicidio involuntario a la directora de fotografía Alina Hutchins durante el set de rodaje en 2021. El actor podría enfrentarse a 18 meses de cárcel. Se le acusa de un uso negligente con un arma de fuego. Según su testimonio, la pistola se suponía que estaba descargada y fue un accidente. Hasta ahora la estrategia de la Fiscalía era abogar a su papel como productor, un hecho que no le servirá en esta nueva amistad.